Buenos días a todas y a todos. Estamos en una nueva edición del Cohete a la Luna Radio, en la Radio de las Madres. Estoy en compañía de Ricardo Aronhint, en la operación está Pablo Vín, y en la producción Rolo Fernández. Y por segunda semana consecutiva no está con nosotros Marcelo Figueras. El domingo pasado yo dije que había tenido un problema personal. Me escribió Marcelo y me dijo, fuiste tan discreto que me inundaron de preguntas de si teníamos algún problema entre nosotros. No, afortunada o desdichadamente no tenemos un problema entre nosotros. Hoy Marcelo, en la nota que publica en el Cohete a la Luna, en el final de la nota explica más o menos lo que pasó y voy a empezar el programa leyendo lo que dice Marcelo. Quiero recurrir a una experiencia personal. Dice, yo sé que en términos económicos comparativos soy un privilegiado en estos días. Eso no quita que como le ocurre a tantos otros millones de compatriotas ya cuente varios meses sobre mis espaldas en los que la guita se agota antes del fin de mes. Pero es posible que esté en condiciones de apechugar, de ajustarme hasta donde pueda y capear el temporal hasta que la lluvia amaine. Pero aún así, no estaría a salvo de los coletazos de la crisis generalizada porque nadie lo está. Y de hecho, acabo de ligar uno de sus chicotazos. El sábado 9 mi compañera fue a hacerse chequear por tercer día consecutivo a uno de los sanatorios que nos corresponde por obra social. Arrastraba síntomas de dengue pero le habían dicho que debía esperar 72 horas para hacerse el testeo. Ese sábado advirtieron que las plaquetas de su sangre estaban en las 18.000. Una proporción normal está entre 150 y 450.000 por microlitro de sangre. El diagnóstico fue dengue hemorrágico que es la más jodida de sus encarnaciones. Y sigue Marcelo Figueras. La metieron en terapia intensiva de los pelos y empezaron a transfundirle plaquetas. Por suerte salió del pozo y ya está en casa. Pero bien pudo no haberlo hecho. La sacaste barata, le dijo el médico en mi presencia. Yo sé que alguno de ustedes estará pensando bueno, que te pica un mojito, es una fatalidad, algo que puede pasarle a cualquiera. Permítanme disentir. Una fatalidad es que te caiga un rayo encima cuando caminas por la calle. Pero que te ponga al borde de la muerte una enfermedad que asociamos a lugares tropicales miserables y sucios y lo haga en la ciudad más rica del país no es un accidente. Es la consecuencia de un Estado que incumplió con sus obligaciones más elementales exponiéndonos a peste del subdesarrollo más profundo que creíamos desterradas o al menos controladas. Los moquitos del dengue no son un albur son consecuencia directa de la pauperización salvaje a la que nos está sometiendo este gobierno. En una ciudad como Buenos Aires debería ser como mucho un fenómeno mínimo, marginal. Sin embargo, durante los días que frecuenté el lugar de internación la guardia estuvo atestada de gente con síntomas de dengue a toda hora y los médicos de ese servicio convocaban a los de las demás áreas porque estaban desbordados y necesitaban más manos de las que disponían. No eran imágenes de la París del Río de la Plata créanme, eran imágenes de la peste de Albert Camus. Lo de mi compañera, sigue Marcelo Figueras ocurrió en la ciudad autónoma de Buenos Aires como les dije pero eso no supone diferencia las autoridades nacionales y locales son la misma mierda con distinto moño a Verbisky le gusta decir que Jorge Macri es el primo inteligente pero mi familia ya ha comprobado en carne propia que es el primo tan cretino, insensible y criminal como el otro. Mis hijos más pequeños podrían ser huérfanos hoy porque a excepción de las zonas privilegiadas por sus negociados inmobiliarios en los 17 años que el PRO lleva gobernando la ciudad más sucia, hedionda y descuidada que nunca la ha convertido en un suburbio de Calcuta. Pero retomo el razonamiento que me trajo hasta aquí en condiciones de vulnerabilidad extrema económica, sanitaria, habitacional, educativa, laboral las posibilidades de que la crisis haga la vista gorda con uno se reducen al mínimo algún palazo o muchos va a salir los únicos que están habilitados para azafar son aquellos que ganan mucho dinero y solo circulan por zonas con seguridad reforzada cuando aumente el delito y la violencia callejera fenómeno directamente proporcional a la miseria diremos que es una fatalidad también o lo reconoceremos como derivado de las políticas socioeconómicas que están imponiéndonos ninguno de nosotros está salvo en esta circunstancia no se engañen pero aun si insistiésemos en minimizar las consecuencias prácticas de lo que está pasando no hay forma de que ignoremos el escándalo constante en que incurre públicamente el presidente esta semana nomás celebró un tuit que proponía colgar a su propia vicepresidenta en la plaza de mayo y otro que decía la democracia es una gran mentira se dimensiona la gravedad que supone el hecho de que un presidente democrático aplauda la idea de matar a su vice y reniegue de la democracia que no solo lo puso donde está sino la que tiene la obligación de defender o tenemos que aceptar que tratándose de tuits no puede otorgársele más importancia que la que merece un chichoneo toda expresión pública de un presidente o presidente es relevante aunque circule vía paloma mensajera pero este insiste en conducirse no como el representante de todos los argentinos sino como el pequeño gran matón de la internet según para mi particular divertimento lo definió Cristina Díaz atrás citando una canción del indio bueno, después sigue con otras cosas pero digamos esto es lo que le pasa a Marcelo Figueras le mandé un mensaje esta mañana temprano preguntándole si estaba en condiciones de salir por teléfono todavía no me contestó probablemente estaba torrando vamos a insistir pero le mandamos un abrazo de solidaridad y percibimos que está muy enojado digo, el tono de lo que escribió muestra que está padeciendo esta situación y bueno, no sé cómo cómo se puede expresar la solidaridad con el querido compañero y con Flavia que es la que está padeciendo el dengue hemorrágico en la ciudad autónoma de Buenos Aires gobernada por el primo inteligente de Macri la nota del domingo Horacio Berlitsky bueno sin Marcelo pero con Ricardo Baroskin ahí estamos buen día Ricardo buen día ¿cómo estás vos? muy bien un abrazo para Marcelo bien bueno mi nota de hoy en el cohete de la luna se llama siguen los éxitos las discrepancias entre el gobierno de los hermanos Milley y la vicepresidenta Victoria Villarreal acaparan los titulares de medios y de redes antisociales lo han hecho durante toda la semana por contraste allí no vas a encontrar referencias al duro encontronazo del presidente gritón y de su obsecuente ministro de economía Luis Caputo que tal vez sean más importantes que el conflicto con la vicepresidenta bueno la nueva erupción entre presidente y vice digo la nueva porque ya ha habido varias se desató por la convocatoria de Villarruela a la sesión especial del senado del jueves 14 aunque no contaba con los votos para impedir que el cuerpo rechazara el DNU 70 de 2023 bueno ese decreto y la ley ómnibus son los dos pilares normativos sobre los que se asienta la administración libertaria la cámara de diputados si ustedes recuerdan ya había bochado la ley el senado fulminó el decreto sólo 25 senadores sobre 72 lo defendieron contra 42 que se inclinaron por su derogación y 4 que pidieron autorización para abstenerse es decir 25 lo aprobaron 46 no lo aprobaron las abstenciones ¿por qué las computo? porque también contribuyen al rechazo del instrumento aunque con más remilgos no es lo mismo abstenerse que votar en contra hace dos semanas mira esto Ricardo porque a mí me impresionó mucho cuando lo escuché hace dos semanas el gobernador de Formosa Gilderín Fran hizo una apuesta con un compañero que Jiménez lo contó dijo que el decreto de Millet sería repudiado por 42 senadores hace dos semanas bueno el compañero decía ¿cómo 42 te parece? sí, sí 42 decía bueno precisión absoluta del viejo comunista revolucionario que hoy preside el Congreso Nacional Justicialista va a haber que consultarle por diputados ahora y yo creo que sí Gildo si estás escuchando manifestate de alguna manera bueno vamos ahora al choque y mi ley Caputo hay cuatro temas que lo explican por lo menos uno fue la declaración de la calificadora de riesgos Standard & Poor's de default selectivo de la deuda en pesos a raíz de la operación de canje que lanzó Caputo bueno hubo una protesta del gobierno y la calificadora repuso la anterior nota argentina aduciendo que el canje se había realizado la primera evaluación fue cuando se anunció y como el canje fue exitoso volvió a la calificación anterior pero el daño ya estaba hecho porque además casi el 80% de esos títulos que fueron reestructurados eran intrastado es decir la participación de privados en ese canje fue del 17% apenas otro motivo de fastidio es la insustentabilidad del superado del primario y aquí escucha bien esto y después decime que pensás vos porque merece ir a fondo según la oficina de presupuesto del congreso en febrero volvió el déficit que se incrementaría a partir de marzo pese al incumplimiento de las obligaciones de transferencias de fondos a las provincias y los subsidios al transporte entre otros recortes según esa oficina de presupuesto del congreso y cito textualmente el resultado financiero fue deficitario en ciento ochenta y seis mil seiscientos treinta y cinco millones de pesos aunque en el acumulado del primer bimestre del año se conservó el superávit de poco más de un billón de pesos pero Caputo anunció a pesar de esta afirmación de la oficina de presupuesto del congreso Caputo anunció que el superávit se mantuvo en febrero y Milley lo acusa de haberlo engañado con los números bueno esa suspicacia se agranda porque se adelantó en una semana a lo previsto la difusión del resultado fiscal en consecuencia con el voto negativo del Senado sobre el DNU da toda la impresión de que aquí hay una manipulación de cifras y de fechas para tapar el sol con un dedo ¿qué te parece esto? si me parece completamente probable porque nosotros ya de enero dijimos que era una cosa muy incierta lo que se había logrado porque se habían cortado no calculado los seguros los putz ¿no? si pero no solamente eso digamos el no girarle fondos a cameza por ejemplo que es algo que va a colapsar el sistema eléctrico daba la sensación de que eso es insostenible en el corto plazo y hay otros gastos que también lo que se ha hecho con las universidades hay una serie de gastos imposibles de sostener en ese nivel tan bajo en algún momento hay que ir a un a una cosa más tolerable socialmente y con las universidades ya abrieron la manga ¿no? hicieron una parte hicieron un pase mágico pero digamos es el 70% de aumento sobre una miseria las universidades necesitan 10% de su presupuesto les están dando el 3% y ahora le agregan un 70% al 3% no llegan siguen sin llegar las universidades pero digamos el tema es más complejo para otros sectores yo soy universitario pero digamos hay otros sectores que están mucho más comprometidos la gente de las provincias que no está recibiendo los docentes provinciales que no están recibiendo el refuerzo ese que en algunos casos era muy importante y les permitía estar a flote están hundidos esto no se sostenía en enero en febrero la está este tema contable del del devengado y del realizado digamos si yo gasto poco eso es lo que está diciendo Caputo gasté poco pero que corresponde a gastar era más vos diferiste claro entonces vos diferiste gastos pero cuánto tiempo vas a estar difiriendo gastos necesarios para que la sociedad funcione para que el estado no se paralice son gastos que en algún momento hay que afrontar hay que afrontar hay que afrontar bueno bueno el tercer motivo de fastidio presidencial es la aceleración de precios de artículos de primera necesidad que va a interrumpir la línea de descenso de la inflación de la que se van a glorificar mi ley Caputo hizo un invento que es muy poco persuasivo de que las promociones de dos por uno o de tanto por ciento de descuento en la segunda unidad impiden que el INDEC mida que los precios están bajando bueno es al revés digamos disimula que están subiendo pero además esas ofertas no son de ahora absolutamente ocurren desde hace años y ni son exclusivamente de la Argentina en todo el mundo vos vas a cualquier país y te encontrás con el mismo son digamos tácticas de marketing este que se practican en todos lados bueno además el gobierno está haciendo una confusión entre nivel de precios con inflación vos podés tener precios muy altos y baja inflación o podés tener precios razonables pero con alta inflación así es son dos fenómenos totalmente distintos y es interesante Horacio que se ha instalado que el único problema es la inflación bajamos la inflación y estamos en el paraíso y no es cierto no, claro que no con este nivel de precios digamos estamos teniendo precios en dólares más altos que en Europa y que en Estados Unidos en una cantidad de productos es una locura es una locura bueno el anuncio de las facilidades cambiarias y fiscales para la importación de una gama muy importante de productos incluyendo alimentos en un país que los produce y los exporta es contradictorio con el objetivo oficial de eliminar el déficit y acumular reservas es decir porque hay que hay que poner dólares para importar y además dólares a corto plazo a 30 días y además suprimiendo eliminando los impuestos para esas importaciones es interesante porque en el gobierno anterior se pensó en algún momento alguna cosa así para aliviar un poco la presión de precios internos pero siempre se miraba a las reservas del Banco Central y decían no da con qué lo hacemos claro con qué lo hacemos bueno además la eficacia de esta política de importación es dudosa porque por un lado digamos hasta que las góndolas se enteren y aparezcan los productos importados va a pasar un buen tiempo no es no es que hoy lo anunciás y mañana encontrás agua mineral perrie en la góndola no 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 que va a estar más barata que la que la local bueno ahí yo tengo un recuerdo personal durante el gobierno de Menem y la gestión de Cavallo yo escribí una nota que el problema económico está siendo agua mineral perrie justamente por eso que decís porque estaba más barata el agua mineral importada de Francia que la producida en la provincia de Buenos Aires claro estaba mal estaba todo mal pero por otro lado las experiencias que ya hicieron en ese sentido tanto Martínez Dios como Cavallo porque en esos gobiernos se hizo y con la misma finalidad de bajar los precios y la altísima concentración tanto en la producción como en la comercialización hizo que los actores principales acordaran mantener los niveles de precios bien altos había algunos productos que sí estaban más baratos como el ejemplo que acabamos de dar pero en general con la concentración altísima hacían acuerdos entre ellos y mantenían los precios ponían un poquito más bajo pero sí, sí nada más bueno el fenómeno nuevo respecto a estas experiencias de la década del 70 y del 90 del siglo pasado es la aparición de las marcas propias de los supermercados esto implica alguna competencia con los productores habituales esta es la ley de Gondola realmente existente claro vos te encontrás una marca de Carrefour una marca de disco una marca que está un poco más barata que las tradicionales aunque digamos hay un tema de calidad que no está sí no son no son bueno no son lo que llaman primeras marcas justamente pero le tiran una soga al consumidor que y te alivia la gente está cuidando muchísimo mirando cada precio por supuesto bueno y por último la llegada de una nueva misión del Fondo Monetario vienen el chileno Rodrigo Valdés y el venezolano Luis Cubedu que son el director y el subdirector del área del fondo a cargo de Subamérica los dos se suman al mensaje que ya transmitieron Cristalina Giorgieva Guitago Pinás Janet Yellen y Julie Cossack no habrá más fondos frescos para la gran deudora del sur por decirlo con la precisa definición de Domingo Faustino Sermiento el prócer cuya imagen en la casa de gobierno desplazó a la de Victoria Ocampo bueno el Fondo Monetario hizo conocer que le preocupa la reacción social ante la obstinación oficial en enseñarle al burro a trabajar sin comer y ante la precariedad jurídica de decisiones que no están respaldadas por leyes y que en consecuencia pueden ser revocadas en cualquier momento en una entrevista Milley había confirmado lo que venimos afirmando hace mucho tiempo de que dijo si el fondo le prestara otros 15 mil millones podría dolarizar es decir Milley confirmó finalmente de que están buscando más deuda con el fondo ahora el desapego de Milley por la veracidad de lo que afirma es notable cuando dice que salvó al país de 17 mil por ciento de inflación cuando da como vigente los vouchers educativos que no están en ningún lado cuando dice que el decretazo que eliminó la ley de alquileres hizo bajar el precio de los alquileres ahora ese desapego por la veracidad cubre sus propias mentiras ahora él se ofusca cuando otro lo hace confundir deseos con realidades yo te puedo engañar pero no me engañes vos a mí claro y Caputo es un maestro es un maestro en eso después de la discusión que tuvieron Milley estuvo a punto a punto de aplicarle la misma terapia de la patada en el culo que ya experimentaron entre otros porque no tengo la lista completa en la cabeza Emilio Campo Carlos Rodríguez Ramiro Marra Carlos Kikuchi Carolina Píparo Guillermo Ferraro Osvaldo Jordano Omar Yacin el microcentro se cubrió con carteles del sindicato APOPS que son los trabajadores de ANSES y que los firma su secretario general Leonardo Fabre que Fabre y APOPS tenían buena información los afiches dicen chau Caputo inservible incluso se insiste con que hubo un sondeo con el candidato a reemplazar a Caputo José Luis Spert el Milley sin peluca que bueno Spert acaba de enmendar su catecismo de cárcel o bala para quienes se resistan a las políticas oficiales ahora es bala o bala bueno imaginate como sería la gestión de Spert acaba de incitar a la evasión fiscal en la provincia de Buenos Aires y Milley le dio su público respaldo la nación que es un diario que es un diario esquizofrénico y si por un lado está tiene la señal de de noticias por cable absolutamente embanderada con el gobierno con Milley y por otro lado en el diario impreso todavía hay algunos que recuerdan que éramos nosotros como decía el chiste de Quino periodistas éramos periodistas bueno la nación tiene hoy un título a todo lo ancho de la primera página donde destaca esta incitación a la evasión fiscal formulada por Esper y por Milley yo no recuerdo vos recordás algún caso que un presidente haya incitado a la evasión fiscal no yo nunca vi una cosa así no si desde la oposición no pero desde la desde el oficialismo claro pero este es el oficialismo que invita nacional que invita a la evasión fiscal contra un opositor de la principal provincia del país bueno Esper justamente es un abonado habitual de la nación más y él pareció confirmar la ruptura entre el presidente y la vice y le atribuyó a ella una decisión política que reglamentariamente podría haber evitado estaba en una mesa con varios periodistas y uno de ellos Luis Bobaresio le preguntó si Villaruel quería desestabilizar al gobierno escuchá cómo fue el diálogo ¿Villaruel quiere desestabilizar al gobierno de Milley? no sé te repito ¿no lo sabes? es grave que no lo sepas que no puedes decir contundentemente pero ¿por qué es grave que yo no lo pueda decir? porque integrás una fuerza que tiene un presidente y una vice de la misma fuerza y si no estás seguro de que Villaruel quiere desestabilizar al gobierno es grave bueno su avisador como Mimo Sin el ministro del interior Guillermo Francos descartó como ridículo dice es ridículo que Villaruel conspire para desestabilizar a Milley solo se equivocó al convocar a la sesión especial un error pobre chica todos se equivocan alguna vez ¿no? bueno a esta operación de apaciguamiento se sumó por supuesto el vocero presidencial Adorni que negó todo fin y el inefable comentarista del grupo Clarín en la televisión Jonathan Goldfarb que dedicó su programa del jueves a explicar que el enemigo no es Villaruel sino el kirchnerismo la hacen fácil ¿no? la hacen muy fácil bueno a este trío empeñoso de Franco Goldfarb Adorni se les hace difícil explicar el comunicado presidencial que aludió a Villaruel con dureza sin nombrarla no dijo Villaruel pero fustigó la decisión unilateral de algunos sectores de la clase política que pretenden avanzar con una agenda propia e inconsulta bueno si se refiriera a la oposición lo inconsulta está de más la oposición no consulta quien se supone que consulta es quien forma parte del oficialismo dijo que el tratamiento del decreto había sido apresurado e incluso sembró pistas sobre quien era el blanco de la diatriba bajame un poco la música de fondo Pablo al confiar en que se atardía de victorias de corto plazo le faltó el apellido nada más hasta el nombre estuvo bueno además fingen demencia cuando se les menciona la catarata de voceros oficiosos en las redes antisociales que invitaron directamente a colgar a la vicepresidenta en la plaza pública nada menos colgar a la vicepresidenta los llaman trolls no sé por qué lo llaman troll porque tienen sede conocida en la casa rosada y cuentas plenamente identificadas se sabe hasta el nombre y apellido de quienes lo hacen y algo peor el propio presidente Javier Milei le dio un me gusta es decir uno invita a colgar a la vicepresidenta y el presidente dice me gusta es impresionante es tremendo igual que lo que hablábamos recién de la rebelión fiscal no nunca había una cosa así bueno Milei también llamó a los que votaron en contra del decreto traidores a la patria delincuentes y casta contra el pueblo ni siquiera se privó de publicar los nombres las fotos los teléfonos y los correos electrónicos de esos senadores bueno esos avatares virtuales a los cuales luego Milei replica reproduce cumplen para el actual presidente una función parecida a la que Luis Barrio Nuevo representada para Menem y en algún momento de Bonafini para Kirchner la diferencia es que después Milei estampa su dedo de aprobación sobre aquello que quería pero no quería decir de todos modos Milei trata de no olvidar a su imaginario enemigo principal que es la mítica casta a la que ahora sumó al grupo clarín es llamativo porque allí tiene defensores absolutos como Golfar que llegó hasta mostrar su teléfono para jactarse de que el presidente estaba mirando su programa y que le enviaba mensajes yo eso no la verdad no estamos en el fenómeno del ya vi sino del ya me vi nunca vi una cosa así bueno ya lo entrevistó varias veces y siempre sin contradecirlo bueno en una radio en un programa en la radio red en un programa político pero conducido por un relator deportivo que no es el que estás pensando otro otro relator de fútbol tiene un programa donde se habla de política y ahí Milley dijo lo siguiente Alberto Fernández hace poco ¿están bien con la vicepresidenta? absolutamente de hecho esto fue aclarado por Manuel Adorni en la conferencia de prensa ayer donde a partir del comunicado hubo una interpretación maliciosa del mismo o sea el cañonazo fue a la casta no a a victoria pero bueno nada hay medios que están muy interesados en romper y golpear contra el gobierno muy especialmente el grupo Clarín digamos que tiene una posición muy adversa y continuamente está operando calumniando injuriando ensuciando y bueno entonces no me sorprende que desde ese lugar digamos siempre se haga la peor lectura de los hechos porque bueno nada digamos ellos también son parte de la casta y se ven afectados y están obviamente también está muy molesto por haber perdido pauta oficial ¿Qué te parece? Bueno Villarroel es más sutil eso hay que decirlo con todas las letras y ella difundió un video en el que califica de inclaudicable su compromiso con la Argentina y con Javier Milley en primer lugar con la Argentina pero también con Javier Milley y dijo que está en espalda con espalda a pesar de los intentos por dividirlos pero luego dijo algo que vale la pena que escuches mi compromiso con Argentina y con Javier Milley es inclaudicable desde el momento en que Javier Milley me pidió que lo acompañara como diputada y luego en la fórmula presidencial nosotros sabíamos a lo que nos enfrentábamos y hemos trabajado espalda con espalda a pesar de los incansables intentos por dividirnos el Senado es la casa de las provincias y es un poder independiente de la República Argentina yo no me voy a convertir en Cristina Fernández de Kirchner no me voy a convertir en aquello que vinimos a cambiar no hay gobierno sin institucionalidad por eso la política tiene que trabajar para la gente no hay progreso sin libertad todo por Argentina ¿a vos te parece que esta frase sobre la institucionalidad y la independencia de los poderes va a tranquilizar en mi ley respecto de la vice? claro es una diferenciación marcada marcada y le está anunciando que va a haber más derrotas es un aviso en cambio Esper había dicho que lo que Villaruel tenía que hacer era tomar la decisión política contraria a la que tomó y después buscar el taparrabo jurídico aclaró que él no era abogado sino economista pero lo del taparrabo jurídico es muy impresionante el desprecio por la institucionalidad por el derecho por la ley es muy fuerte bueno quiero decir que es también muy fuerte en la propia profesión de abogados sí claro y son los que elaboran el taparrabo jurídico totalmente juez lo que dijo el otro día en su discurso en el senado fue impresionante esto es un mamarracho pero hay que votarlo es muy impresionante sí hubo varios que hubo varios de los que votaron a favor que hicieron un discurso en contra ahora mientras el senado estaba terminando el debate sobre el DNU la policía brava de la capital que Patio Burris maneja como si fuera propia reprimió a actores actrices y público que protestaban frente al cine Gomón por el anuncio de su cierre y por el drástico recorte de fondos al Instituto Nacional del Cine y Artes Audiovisuales tenemos una nota interesante de Albertina Carri sobre esto de la escritora y cineasta brillante Albertina Carri en el cohete de hoy si vos miras digamos en cuanto reducís el gasto público con estas medidas es desdeñable empieza con cero y le siguen varios cero más hasta encontrar un número positivo es obvio que este ataque al arte y a la cultura es un acto simbólico para marcar el desprecio hacia esas manifestaciones de la creatividad humana ocurre algo similar con las universidades vos sabés muy bien que se le ha congelado el presupuesto y que están a punto de la parálisis por falta de recursos esta semana circuló un ejemplo que yo escuché dice que la universidad de Villa María recibió una factura de electricidad de 20 millones de pesos en el mes cuando su presupuesto anual es de 35 es decir dos meses de luz consumen el 110% de su presupuesto no ojalá que mate a las universidades ahora quienes manejan ese dato creen que el estallido social va a comenzar en las universidades a la chilena a mi me sorprendió escucharlo porque más bien lo que había escuchado era que no había reacción de que cuando López Murphy hizo sus anuncios de necelamiento voló a los 10 días que ahora no hay reacción bueno hay observadores políticos lúcidos Dios no lo citaría si lo dijera cualquiera que creen que las universidades van a ser la chispa que incendie la pradera bueno esta actitud despectiva se sinceró en una forma todavía más cruel cuando la banquera cordobesa Diana Mondino es difícil entender cómo esta mujer está a cargo de las relaciones exteriores de la Argentina dijo que no tenía sentido contratar seguros para los jubilados que se toman crédito del ANSES porque es seguro que se van a morir si todos nos vamos a morir pero si sos un jubilado de edad avanzada es seguro que te vas a morir pronto bueno Mirta Legrán que a los 97 años no ha perdido ni la chispa ni la elegancia la ubicó con una sonrisa yo pienso vivir muchos años más si Dios quiere le dijo escuchá a estas dos mujeres hay una tercera mujer que también le responde a Mondino que es la periodista Mónica Gutiérrez y si sos un jubilado arriba de no sé cuántos años es casi seguro que te vas a morir entonces ¿para qué? como genera este escándalo salta por los seguros de la ANSES que era un seguro que tomaba la ANSES para respaldar los créditos que se le dan a los jubilados con más riesgo de no poder pagarlo que además perdón es absurdo porque ya por definición todos algún día nos vamos a morir y si sos un jubilado arriba de no sé cuántos años es casi seguro que te vas a morir entonces ¿para qué estás haciendo todo este tipo de cosas? bueno uno puede vivir hasta los 106 años no está por lo mismo no es tan seguro que nos vayamos a morir bueno Mondino y su gobierno tuvieron otro éxito resonante con la decisión de la empresa china Jesuba de abandonar las obras de las represas Kirchner y Chepernick en Santa Cruz y despedir a todos sus trabajadores salvo unos pocos para mantenimiento esto se debe a la parálisis de las obras públicas a las que el Estado Nacional no aporta la parte que le corresponde y respuesta también a las reiteradas agresiones oficiales a la potencia asiática el desaire tonto a los BRICS las frases ofensivas de mi ley contra los comunistas que gobiernan en Pekín e incluso el coqueteo con representantes en la Argentina de Taiwán tienen estas consecuencias digo para medir el disparate que están haciendo hay que cotejar los 4.700 millones de dólares de inversión de Jesuba en las represas ya integró casi la mitad que esas represas constituyen la mayor inversión China fuera de su territorio en todo el mundo es decir Argentina es un país record tiene el crédito más grande del fondo monetario en su historia tiene la inversión más grande de China en el exterior es una apuesta de China es una apuesta muy importante que hizo a tener un vínculo fuerte en el en Sudamérica y la verdad que esta forma de tratarlos es increíble porque esto es el iceberg de un montón de posibilidades de inversiones productivas productivas en infraestructura y en una serie de áreas que Argentina necesita hoy apareció el Mr. Magú resucitó Mr. Magú este dijo que la relación con China era colonialista bueno por supuesto que uno se tiene que cuidar siendo un país relativamente periférico y relativamente débil de toda relación con potencias grandes porque saben muy bien lo que quieren tienen equipos tienen o sea cuando nosotros negociamos con ellos somos unos pocos frente a un montón de funcionarios una burocracia muy eficiente programas de largo plazo ideas sobre lo que quieren del mundo y nosotros en ese sentido somos bastante lamentables como país no terminamos de construir una estrategia nacional entonces si hay un peligro de esa índole siempre hay que tenerlo en cuenta pero yo quiero decir China viene y te ofrezco una represa te gusta bueno dos claro no te ofrecen un crédito para que se lo fumen los fondos este especulativos es otra cosa una represa un ferrocarril puertos puertos una planta de insumos agropecuarios en tierra del fuego una base de observación satelital y centrales nucleares claro digo me parece incomparable con lo que fue la relación histórica con Gran Bretaña este al principio del siglo XX me parece que es otra otra relación distinta ahora en esa época nuestros liberales de aquella época por lo menos utilizaron parte del crédito inglés para armar una infraestructura que uno puede decir colonial atrasada iba todo al puerto de Buenos Aires para sacarlo pero digamos vinculada a la producción vinculada a la producción esa es la brújula mínima a la exportación y con niveles de corrupción enormes de los cuales podemos en otro momento hablar hay algunos libros de la época que cuentan cosas impresionantes ahora compara esta inversión china en las represas con los 300 pan dulces que donó para Navidad Taiwán 300 pan dulces contra la relación con China ahora los convenios firmados entre China y la Argentina implican que si se cae una de las obras como el caso de las represas también podría implicar el retiro chino del Belgrano Cargas y la exigencia esto lo más es urgente de devolver el dinero usado por la Argentina el swap de monedas en total esto implicaría un reclamo chino por 30 mil millones de dólares si el doble es lo que Millet quiere aumentar el endeudamiento con el fondo monetario para para poder dolarizar y bueno por supuesto también está en riesgo las ventas de soja y de carne argentina a China que es el segundo socio comercial del país casi a la par con Brasil y Brasil bueno también padeció la lengua filosa de Millet y esto tiene además consecuencias de política interna no sólo internacional porque el jueves mientras el senado estaba discutiendo el DNU cerca de mil trabajadores de la construcción se manifestaron frente a la casa del gobierno de Río Gallegos y esto terminó de definir el voto negativo de Natalia Gadano y José María Carambia que son los dos senadores que responden al gobernador y sindicalista petrolero Claudio Vidal eso estaba en duda y había presiones en un sentido y en el otro para que votaran en favor o en contra bueno este anuncio de los chinos este que por la paralización del aporte de los fondos estatales a la obra pública se interrumpe la construcción de la represa y se despide a los trabajadores dio como resultado esta manifestación sobre la casa de gobierno y en consecuencia el voto en contra de los dos senadores y más aún al día siguiente el viernes el diputado también de Santa Cruz Sergio Acevedo que fue gobernador de la provincia que fue parte de la mesa chica del quinerismo que después rompió con el quinerismo y quedó muy enfrentado Acevedo anunció en un reportaje con Reinaldo Siete Cases que él también estaba en contra del decreto es decir cuando vaya a diputados ahí tenés otro voto en contra del decreto bueno el quinerismo tiene 33 votos en el senado y no faltó nadie esa fue la roca sobre que se apoyaron los demás digo los 46 están formados por 33 quineristas y 13 de otras denominaciones por ejemplo hay tres radicales Martín Lustó Milay lo insultó dijo ser despreciable que casi nos llevó a la guerra civil Pablo Blanco Blanco reveló en su exposición en el senado que recibió un llamado de Niki Caputo que a su vez había recibido un mensaje de Milay para que apoyara el decreto porque ese decreto no afectó la situación impositiva de las maquilas fueguinas donde Niki Caputo es el principal beneficiario y la tercera radical fue la chubutense Edith Terensi senadora que responde a Nacho Torres también bueno como dijimos los santacruceños Gadano y Carambia los federales Carlos Espínole y Jorge Cueyder que son un desprendimiento del bloque quinerista son los que se separaron del bloque quinerista pero también votaron en contra la rionegrina Mónica Silva ex ministra de educación de Beretilneca en Río Negro y la populista neuquina Luxila Krexel ahora también son importantes las abstenciones porque te dan pistas sobre lo que podrá ocurrir en diputados porque en el senado el quinerismo está a cuatro votos del cuórum en diputados no en diputados es la en forma cómoda la primera minoría pero está a treinta votos de distancia del cuórum bueno los que se abstuvieron fueron la cordobesista Alejandra Vigo que es esposa del ex gobernador de Córdoba Juan Eschiaretti que bueno Vigo ya había seguido ese valiente camino de la abstención cuando se discutió el aborto claro el radical Maximiliano Abad y los renovadores de la concordia de Misiones Carlos Arce y Sonia Rojas de Kitt bueno después de esta votación tenemos cuatro gobernadores radicales y los presidentes de sus dos bloques legislativos que son este el Llorón de Loredo y Elido Vizky Vizky no Vizky 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 eh declararon que desean una Argentina y una UCR modernas y que esto requiere acuerdos y consensos para sacar al país del estancamiento y la decadencia del kirchnerismo siempre con el kirchnerismo es fantástico qué cosa eh ahora si bien Alfredo Cornejo Gustavo Valdés Carlos Zadir y Leandro Eddero no nombraron a Lustó es claro que a él le estaban respondiendo porque mi ley reiteró que la condición para participar en el pacto de mayo es aprobar el DNU y la ley ómnibus muy sofisticada como siempre Patio Bullrich interpretó el voto de Lustó porque le tocaron la caja de las universidades bueno dentro de su blableterío de 200 palabras también acusó a la oposición de negarle los instrumentos para combatir el crimen organizado Bullrich parece ignorar que la fallida ley ómnibus no incluía la emergencia en seguridad entonces qué es lo que le negaron ahora pretende la sanción de una denominada ley antimafia calcada de la ley rico de Estados Unidos rico por raquete vinques afán delito que es muy parecida a la figura argentina de la asociación ilícita que se aplicó hace un siglo contra los sindicatos y hace medio contra las organizaciones políticos militares son normas de constitucionalidad dudosa que fueron concebidas para compensar la precaria inteligencia estatal y permitirles condenar sin pruebas si por ejemplo la vigente ley la figura penal de la sanción ilícita si Pablo Ovin nuestro querido operador vos y yo nos ponemos de acuerdo para cometer una serie indeterminada de delitos aunque no los cometamos nos pueden condenar hasta 10 años de cárcel por la intención por la intención si por haber hecho ese acuerdo de voluntades entre los tres somos parte de una asociación ilícita bueno el disparate máximo fue durante los últimos años los procesamientos a Cristina como jefa de ocho asociaciones ilícitas distintas que es un es como el dengue ¿no? bueno la crisis de seguridad en Rosario exitó la beta exhibicionista del presidente de Urich y de Luis Petri y del gobernador santafesino Maximiliano Pujaro ¿te acordás que en el discurso al parlamento detrás del atril elevador levantor marca levantor Miley afirmó que el operativo bandera con el desplie de fuerzas federales en Rosario permitió en dos meses reducir casi un 60% el homicidio doloso en la vía pública y dijo que también creamos un sistema de gestión especial para presos de alto riesgo de nuestro sistema penitenciario de ahora en más estarán controlados por un grupo de élite para evitar que sigan cometiendo delitos desde el encierro bueno los cuatro asesinatos de inocentes como todo el mundo los califica cometidos en un par de días recalentaron esa disputa entre el gobernador Pujaro y la ministra Bullrich Pujaro atribuyó esos crímenes a la jactancia del gobierno federal sobre la reducción de homicidios que es una medida que no se puede tomar considerando apenas dos meses hay que medir por lo menos un año por lo menos un año es pensamiento mágico si para la gilada digamos mirá ya en dos meses 60% es propaganda y ella en cambio señaló como motivo de estos asesinatos la publicación de la foto de los presos semidesnudos con las manos atadas a la espalda y la cabeza agacha a lo bukele bueno el grupo Clarín contó que hasta el ministro de seguridad de El Salvador Gustavo Villatoro consideró esa foto como un error muy grave y le habría escrito a Bullrich que eso solo lo podés hacer cuando las bandas ya están neutralizadas y tenés el control total de la calle bueno además eso no lo dijo Villatoro pero pero si lo dijo Bukele en una declaración previa El Salvador tiene la tasa más alta de homicidios de toda América y la Argentina la más baja claro es decir que cuál es la función que cumple esa foto humillar y simular dureza mirá qué malo soy porque además publicaron la foto y dijeron cada vez va a ser peor esa foto iba con una leyenda que es decir cada vez va a ser más duro bueno ahora Pujaro no es un recién llegado a esta problemática él fue ministro de seguridad de la alianza socialista radical durante cuatro años cuatro años fue ministro de seguridad cuando esa alianza socialista radical fue desplazada por el peronismo el gobernador peronista Omar Perotti ordenó investigar a Pujaro y quien fuera el ministro de seguridad de Perotti Marcelo Zahín Zahín dice que cuando él se puso a investigar a Pujaro el gobernador Perotti lo dejó caer por supuesto Zahín omite las bravatas que emitió las jactancias sobre procedimientos ilegales ilegales que forman parte de su comportamiento habitual y que lo han hecho terminar mal en cada cargo que ocupó siempre se va con portazos y con denuncias contra quienes lo designaron esta es la pauta invariable de Marcelo Fabián Zahín bueno en su descargo Perotti esto es más interesante que lo de Zahín Perotti dice que cuando el gobierno nacional estaba preparando el decreto que asignó a la provincia de Buenos Aires un punto y dieciocho décimas por ciento de la coparticipación que recibía la capital federal que se lo quitó a la capital federal y se lo dio a la provincia de Buenos Aires para equiparar salarios policiales con los de los federales Perotti le pidió al presidente Alberto Fernández que de ese monto un 0,3% fuera para Santa Fe y le dijo de otro modo perdemos la elección de Santa Fe porque la situación de seguridad es calamitosa eso le dijo Perotti al doctor Fernández y volvió muy contento a su provincia porque el doctor Fernández le dijo que sí dijo sí por supuesto era el método Fernández de a cada cual le decía lo que quería escuchar y después nada después nada no le dio nada al punto que Santa Fe cuando estalló esta última crisis en toda la provincia hay nada más que 200 patrulleros que funcionen la provincia de Buenos Aires le mandó un refuerzo de onda le mandó 80 con un argumento que explicó Sergio Berni y Sergio Berni que sigue actuando como si fuera el ministro de seguridad aunque ya no es más ahora el senador explicó que este delito no respeta fronteras y que si se afirma en Rosario después viene para Buenos Aires también y en consecuencia es en defensa propia el apoyo que Buenos Aires le está dando a Rosario ahora vos te acordás lo que fueron las primarias junto con el cambio en Santa Fe con con la candidata diciendo que el actual gobernador era un hombre de los narcos o algo por el estilo efectivamente fue la interna al radicalismo Puyaro contra la senadora Carolina Lozada que además reproducía el enfrentamiento nacional porque Puyaro apoyaba o era apoyado a su vez por la candidatura presidencial de Horacio Ríos Larreta y Lozada apoyaba a Patricia Bullrich hay un video muy emotivo donde Bullrich la abraza a Lozada y le dice hoy te vas a convertir en heroína le sonaba esa frase ¿no? de la frase del mundial es la frase del mundial claro la frase de Mascherano ¿no? o a Mascherano no de Mascherano me parece que es a él a Mascherano le dijo que se iba a convertir en heroína ahora las encuestas decían que estaban parejos y en ese momento Lozada dijo lo que mencionaste que si Puyaro la vencía en la interna ella no lo iba a acompañar en la campaña general porque había diferencias éticas y morales porque Puyaro estaba vinculado con el narcotráfico ahora en julio del año 23 en las primarias Puyaro le ganó a Lozada por una diferencia amplia 32 a 21 y dos meses después de septiembre directamente aplastó al peronista deportivo Marcelo Lewandowski por 58 a 30 por ciento ahora a mí me parece que sólo la aversión al peronismo permitió que Burge y Lozada olvidaran esas rayertas con Puyaro que eran graves digo dijo cosas graves no no es que no me gusta la barba este es un grosero no narco lo llamó es interesante ese punto porque el tema del vaciamiento de la palabra o la distancia enorme con la realidad o con la verdad no es solamente patrimonio de mi ley en este caso Carolina Lozada no puede decir eso y después terminar apoyándolo es algo que no nadie le reclama nada es otra cosa pero digamos desde el punto de vista de la seriedad hay una falta de respeto por la propia palabra ahora bueno digamos esa pelea no han reaparecido con la misma virulencia porque los dos comparten el mismo enfoque efectista para enfrentar la situación Puyaro es uno de los dos gobernadores que en forma explícita se pronunciaron en favor de la presencia en las calles de Rosario de tropas del ejército y el otro fue el gobernador cordobés Martín Llargiora ahora ese es el anhelo máximo de Burge y de Petri que les encanta disfrazarse de militares para parecer duros y eficaces mira que malo soy que uniforme de milico me pongo ahora el envío de gendarmes y de policías a Rosario fue de película cómica no sé si viste la divulgación 450 si 450 las pelotas eran 100 no eran más de 100 pero además había unos patrulleros que salieron de Rosario porque estaban en Rosario para después volver a entrar para ser filmados cuando entraban el gesto de Aida y Burge dijo que había 1500 gendarmes en Rosario y que llegaban otros 450 ahora no no resiste una pregunta por supuesto tiene la coartada que por razones de seguridad no vamos a informar bla 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 ahora esos gendarmes vienen de corrientes y no conocen la ciudad que van a tener que patrullar y los operativos de saturación en los cuales cree Bullrich y Puyaro requerirían un número mucho mayor de efectivos digo suponete que fueran ciertas las cifras que dice Bullrich hay 2000 gendarmes bueno en 4 turnos son 500 por turno no no cambiase la situación para un operativo de saturación no no da y si son nada más 450 y ni hablar con el centenar que llegó hasta ahora pero además esos operativos de saturación son ineficaces si no hay una inteligencia criminal que identifique a los financiistas a los constructores a las inmobiliarias a las casas de cambio a las agencias de turismo a los abogados y a los contradores que reciclan en el circuito legal los fondos mal habidos en el comercio de estupefacientes además también es imprescindible ofrecer alojamientos dignos a los miles de rosarinos constreñidos a vivir en villas indignas por las pinzas entre el avance de las hojas sobre la ciudad que los va empujando y las torres de lujo en la costanera es decir una de las formas de reciclado del dinero del narco es la construcción de edificios de lujo Rosario está llena de torres suntuosas en la costa y por otro lado las hojas vienen empujando bueno finalmente la gente se apiña en unas villas tremendas ahora ocuparse de estas cosas es una solución de fondo que lleva tiempo que lleva recursos lo mismo que la creación de empleo digno que pague sueldos razonables para que los jóvenes tengan una salida de trabajo legal y no tengan digamos como única salida trabajar para el narco que es lo que está pasando en Rosario y es lo que va a pasar en otros lugares del país con la política de Milley que está expulsando miles y miles de personas del mercado de trabajo o otros que están en el mercado de trabajo pero por debajo de la línea de progresa ahora en este cuadro que implica sumar militares es maquiceaje y confusión si bueno hay un discurso justificatorio que dice que ya pasaron más de cuatro décadas desde la finalización de la dictadura que hoy las fuerzas armadas están integradas totalmente en la democracia que tienen respeto que tienen prestigio si en alguna medida es cierto el ejemplo que yo pongo es el el jefe del ejército el general Carlos Alberto Presti es el primer jefe de estado mayor del ejército que no ha tenido ninguna relación directa con la dictadura él ingresó al colegio militar como cadete cuando ya gobernaba Alfonsín es el primero ahora también es cierto que su papá el coronel Roque Carlos Presti fue uno de los principales represores en la provincia de Buenos Aires fue procesado por crímenes de lesa humanidad recuperó la libertad por la ley de vivencia de vida y murió impune en 1993 antes de la repertura de los juicios si no estaría en este momento detenido y condenado el hermano del jefe del ejército Daniel Presti firmó como secretario de los jueces Urso y Montenegro arrestos domiciliarios para una enorme cantidad de militares procesados y también fue denunciado por presionar a la jueza María Cristina Nazar para que exonerara a la policía porteña por las muertes causadas durante el desalojo del parque indioamericano en 2011 bueno estos son los datos personales de Petri que relativizan esa idea de que nada que ver con la dictadura puede ser que el ejemplo de Petri que sea una golondrina que no hace verano no todos los que entraron después de terminar la dictadura tienen un padre procesado o condenado supongamos que que el argumento es real y que no hay ningún vínculo con la dictadura ahora desde que asumió el gobierno Bullrich y Petri vienen anunciando reformas a la ley de seguridad interior para permitir que las fuerzas armadas intervengan con unidades de combate y no solo con elementos logísticos ahora para eso para que puedan la ley de seguridad interior prevé la posibilidad de que las fuerzas armadas intervengan con elementos de combate pero requieren que el congreso declare el estado de sitio que designe un comandante militar en la zona declarada de emergencia al que se subordinarían todas las fuerzas que participen y según la ley ese empleo subsidiario de las fuerzas armadas se considerará excepcional y no incidirá en la doctrina la organización el equipamiento y la capacitación de las fuerzas armadas es irvan matan a los que hayan que matar y se retiran y después reaparece la normalidad una vez que el sistema de seguridad recupere el control de las calles ahora modificar esa ley de seguridad interior el gobierno hasta ahora no ha obtenido indicios de que vaya a ser aprobado por el congreso porque esa ley es parte de un paquete que incluye también a la de defensa nacional y a la de inteligencia nacional que fueron dictadas bajo tres gobiernos distintos en 88 la defensa por Alfonsina en 92 la seguridad por Menem y en el 2001 la de inteligencia por De La Rúa de modo que no es el kirchnerismo esas leyes no son expresión del kirchnerismo son expresión del acuerdo básico de la democracia argentina previa al kirchnerismo el kirchnerismo lo que hizo fue un decreto reglamentario por el cual las fuerzas armadas solo podrían intervenir para repeler un ataque armado de una potencia de un país Macri lo derogó Alberto lo repuso mi ley lo quiere derogar de nuevo porque digamos la idea es que puedan combatir también contra lo que ellos llaman el narcoterrorismo que es una linda figura de fantasía el narcoterrorismo ahora ahora a falta de ley Petri firmó el jueves pasado una resolución sobre las reglas de empeñamiento en las operaciones de apoyo al sistema de seguridad interior en Rosario la finalidad dice es orientar las acciones del personal militar ahora si vos querés conocer cuáles son esas reglas están contenidas en un anexo de carácter confidencial más democrático y republicano no se consigue ya hablé con funcionarios de gestiones anteriores de defensa y lo que me dicen es que el reclamo constante de los militares cada vez que se tocaba este tema era no poner un pie en la calle sin su armamento de modo que es presumible que esta resolución 266 de Petri incluya ese reclamo militar ahora la corrupción institucional es un componente básico a tener en cuenta cuando se trata este tema yo no sé si todo el mundo tiene claro que ex jefe de policía de Santa Fe y de Córdoba han sido condenados por vinculación con el narcotráfico y un ex jefe de la policía de Buenos Aires fue detenido por enriquecimiento ilícito y finalmente absuelto gracias a un tecnicismo es decir lo que está pasando en Rosario no es posible sin protección judicial y política y ahí hay ejemplos gruesos ¿no? en 2014 se difundieron unas planillas que indicaban que un juez designado por el gubernador Hermes Wiener Juan Carlos Viena había viajado dos veces a Estados Unidos al mismo tiempo que Luis Alberto Paz Paz era el padre de un narco asesinado en una esquina de Rosario por la banda de los monos que era la banda investigada precisamente por el juez Viena le llamaban el fantasma al que fue asesinado bueno el juez confirmó los dos viajes es imposible negarlos y dijo que había asistido a dos peleas del chino Marcos Maidana en Estados Unidos dice bueno tal vez también fue Paz porque como es entrenador de boxeadores y manager pero yo no lo vi nunca en el aeropuerto ni en el avión ni en el hotel ni en el estadio ahora tiene mala vista porque el diario La Capital publicó una foto del estadio donde están sentados juntos los dos el juez y el narco y el padre del narco bueno esta declaración de Viena es realmente forma parte de la doctrina de las coincidencias permanentes y Paz la llevó hasta la Corte Suprema Provincial él planteó el tema ante la Suprema Corte y la Suprema Corte se limitó a pedirle un descargo por escrito pero no abrió un sumario administrativo no dispuso que algún juez determinara en qué asientos se sentaron en los vuelos en qué hoteles se alejaron hasta que no apareció la foto ahora el gobierno nacional no dijo ni mu cuando Paz Rodríguez Nil periodista de la nación justamente enumeró en una nota de tapa de la nación la media docena de narcos defendidos por el actual ministro de justicia Mariano Cuño Olivarona y por sus tres hermanos Cuño Olivarona negó uno y dijo Mameluco Villarosa no lo defiendo yo lo defiende mi hermano mirá que mirá que excusa y yo no tengo nada que ver con eso comparten el estudio y además bueno de todos los demás no los negó a mí me parece que la caridad y la limpieza bien entendida empiezan empiezan por casa ¿cómo vas a hacer una política de combate en narcotráfico teniendo como ministro de justicia al abogado defensor de varios narcos? digo es un sinsentido contradice toda lógica no digo él por supuesto los abogados siempre hablan del derecho de defensa todas las personas tienen derecho de defensa ahora eso no te obliga a vos a tomar el caso digo lo mismo podría valer para los médicos por ejemplo y esto yo lo he hablado con con una de mis ex esposas que es médica ella dice si yo voy por la calle y un colectivo atropella Videla yo lo atiendo ahora si me pide turno en el consultorio yo se lo niego para los abogados es lo mismo claro los abogados no tienen la emergencia del colectivo que te atropella pero siempre se escudan en el derecho de defensa y por supuesto es lo que hizo Cuño Olivarona los abogados penalistas trabajamos de eso y por supuesto si somos penalistas defendemos delincuentes ahora a mi me parece que incluso estos últimos cuatro homicidios que causaron tal conmoción argumentan en contra del involucramiento castrense porque aparte de lo que dicen las leyes el dato de fondo es que no hay ninguna realidad que lo justifique porque los cuatro asesinatos los dos taxistas el colectivero y el playero fueron asesinados con armas cortas y además como mensaje con balas policiales entonces frente a eso ¿qué va a hacer el ejército? ¿qué? no es es un sinsentido porque aparte está preparado para otra cosa el ejército para combate contra tropas no contra una fuerza completamente irregular y metida dentro de la población no es que los narcos vienen con uniformes que dicen narcos armados y es otro tipo de lucha no solo eso en Rosario no hay ninguna organización compleja que tenga armamento de guerra como si ocurre en Brasil con el comando vermelio o con el primer comando de la capital son fenómenos totalmente distintos así como la Argentina es diferente de El Salvador es diferente de Brasil también y por último la decisión oficial de eliminar el aumento de las remuneraciones castrenses que el gobierno anterior había dispuesto para equipararlas con las policiales si el gobierno había decidido equiparar los sueldos militares con los policiales para eso se pagaban cuatro cuotas se llegaron a pagar dos o tres llegó mi ley y decidió no pagar las cuotas que faltaban bueno eso a mi me ayuda a imaginar qué ocurriría si esas fuerzas armadas mal pagas y resentidas quedaran a tiro del cañonazo de un millón de dólares que quienes comercian drogas ilegales pueden disparar tal como ya ocurrió en México Colombia Ecuador y Perú El cohete a la luna radio un desplazamiento estelar con Horacio Berditsky Marcelo Figueras y la participación de Josefina Bollis y Guillermo Hernández domingos de 9 a 12 por AM530